Este bendito suelo formoseño que responden a esta expofiesta y son las voces del Guardamonte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bailamos, bailamos, bailamos, bailamos! ¡Manito bien arriba, señores! ¡Estas son las fiestas, amartito! ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches! ¡Manos arriba, manitos arriba! ¡Vamos, amartito! ¡Vamos! ¡Vamos, amartito! ¡Bailarines a la pinta! ¡Adelante! Recuerdo a mi mamá colgando los charquis de la zona vieja ¡Como quien silba! ¡Manito, manito! ¿Qué está haciendo Chango? ¡Grita, baña, abuelo! ¡Póngase el coleto y váyase a cambiar! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡A la vuelta, a 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 la vuelta! ¡Mamita, mamita linda! ¡Qué hermosas costumbres! No se muera nunca, no se puede llorar Armeando a un cabrito estaba mi cata Gairando ilusiones y apando el morenar Las vueltas, las vueltas, las vueltas Y las palmas, las palmas, suena San Martín Llega una morija con cuero de iguana Cambia por harina, pan de la cebada Tortilla al resgordo y el mate cocido Alimenta inviernos a los calves Ay mamita linda, hermosas costumbres No te mueras nunca, no se puede llorar Sube las manos, sube, sube, sube Yo tengo mi rancho, bajo un algarrobo Canta la charata, sube, 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 sube Tengo mi caballo, bueno para el campo Un zairo brontino, ligero y ahogado Y siquiera angelito, en el cielo que tengo Un colchón de estrellas, pa' que quiero más Aquí tengo todo, no me falta nada Lo que me falta, lo que me falta es lo que me da Segondeando, segondeando Segundita y de las palmas Tengo un violíncito, como buen chaqueño Por las tardecita, me pongo a tocar Un perro grande, bueno pa' los chanchos Y uno chiquitito, para aquí iniciar Aquí donde vivo, mi tierra chaqueña Y orgullo que siento por este lugar Aquí tengo todo, no me falta nada Y lo que me falta es el Monteviedad Seguimos ya cargando, seguimos señores Por caminos con espinas, descalcitos, pisa en tierra Y remendando mi suerte, fui creciendo a mi manera A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta Aprendí de la pobreza, como rumbear mi destino Junto a las aves del monte, comencé a soltar mi trino Cantando una salsa al tiempo, gasté todas mis bolillas Pero bandeando los ríos, supe salir a la orilla Miré mi conchalero, entró la identidad de mi sombrero Y en mi sueño de cantor, llevo a la boca de mi fuego Segurita, segurita, llevas palmas Que regalo me hizo Dios, que sale de mi garganta Entre alegrías y penas yo conocí mi guitarra Yo nací para cantar, así me parió mi madre Mi cocla se ha de callar cuando el corazón se pare Estoy ser vieja querida Soy dichoso de mi suerte, de vivir lo que he vivido Porque en mi canto le guste, seré siempre agradecido En mi conchalero, yo le identidad de mi sombrero En mi sueño de cantor, llevo a la boca de mi fuego Conocer el amor, tengo ganas Necesito una flor pa' regalar Una hoguera encender en mi rancho Tengo leña en mi haber para rato Regadita estará, soy ramada Agua presta traeré de la guada El arbol del amor ha crecido Y a mi rancho te llevo conmigo Segurita, segurita Campesino y honrado, bien erguido Nada que hay de faltar en tu nido Un camino trillado pa' la escuela Nuestro amigo sabrá de la ciencia Por el astar de sombrero, bajo el molle Un amar que con olor a molle Donde el amor ha crecido Y a mi rancho te llevo conmigo Tengo un lazo bien trenzado Entre cuatro tientos en mi albero Ando buscando un ovillo Que es pasador y mayero Ayer tarde lo encontré Cuando bajaba pa'l agua A boca y noche el matrero Se me perdió tras la llave Por suerte soy guayador No le voy a perder el rastro Daré un corte en la placera Para alcanzarlo en un rato Al cuero lo guarderá Cuando no vuelven los cuervos Esa cosa que se diga Que el carnado al curajero La seota quiere que se vaya a dictar Conca andaba en la ralera Era difícil de verlo La marca no conocía Solo el mordisco de un pelo En la punta de un palmar Me le puse frente a frente Lo atropellé con mi moro Como probando la soledad Hoy se acaba tú por día Yo te gané la topada En el cifrón de mi lazo Se te aflojaron las patas Cuando no vuelven los cuervos Aunque no vuelven los cuervos No sé cosa que se diga Que el carnado al curajero Buenas noches Somos la voz del guardamonte Y en primer lugar queremos agradecer Al intendente Luis Rivero Por la invitación Y agradecido con ustedes también Por el aguante Y seguimos ¿Les gusta el chamamé a ustedes, bro? ¿Saben bailar el chamamé? Este chamamécito Yo sé que lo saben Un pedacito de las letras Y me ayudan a cantarlo Dice más o menos así Te amo pero no quiero Oírte ni mirarte Por eso Dios me libre Tengo miedo de perder Bailamos, 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 bailamos Bailamos, bailamos, bailamos Al estilo de las voces del guardamonte Con sentimiento Chau, chau, chau Oírte ni mirarte Chau, 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 chau Por eso Dios me libre, tengo miedo de perder. Me hiciste sufrir de más, al mirarte quedo loco. Por eso Dios me libre, de encararte hoy de nuevo. Te amo pero vivo huyendo de este amor, no da para mirarnos cara a cara. Yo me quiero olvidar, pero cuando te veo mi corazón estalla. Por eso yo no quiero oírte ni mirarte, mejor que continuemos como estamos. Yo no quiero volver, yo me libre de este amor, pero igual te amo. Seguimos, seguimos, seguimos señores. Seguimos, 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 seguimos. Quizás no sepa amarte, quizás sea cobardía y nada más. Me cuesta acompañarte, estoy llorando porque tú te vas. Te haré para enfrentarlo, me estorba el pensamiento si no estás. Pero al final de cuentas, no sé ni lo que quiero ver. Yo no teme. Por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió. ¡Vamos, Mauricio! ¡Vamos! ¡Vamos, Mauricio! ¡Vamos! Bailamos, 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 bailamos Seguimos, seguimos, seguimos En noches primaverales, al reflejo de la luna Dibugada en la laguna, cantaban mis padrinales Aprendí en los quebrechales, pasar la vida cantando Y en mis versos ir dejando, con el que eran los parales Bailamos, bailamos, bailamos Música Miró el pueblito florido, rincancito abandonado Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras vida llevaré Con un recuerdo querido Porque en el chaco habrá sido Donde pase mi niñez Pechamo, 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 pechamo A orillas del río negro Escuché por despidera Con dulce voz verdadera El amor de una mujer Por eso le da lo ayer Mi recuerdo más sincero A vos expresarte quiero Hasta que te vuelva a ver Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el chaco habrá sido Donde pase mi niñez El aplauso en alto Gracias Voces del Guardamonte Por traernos tantas canciones Evocando nostálgicos tal vez Todos los comienzos De lo que tiene que ver Con esta expo-fiesta provincial Del Guardamonte